La cumbia que te traigo es para que lo bailes sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola La cumbia que te traigo es para que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que te traigo es para que lo bailes sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, mueveme la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, mueveme la cacerola ¡Pero! ¡Dime señora, dime! ¡Ey! Dale con boy Pa' que mueva la cocina La cumbia que te traigo es para que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que te traigo es para que lo bailes sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola La cumbia que te traigo es para que mueva la cocina Mueva la cocina, mueva la cocina La cumbia que te traigo es para que no bailes sola Mueve la cacerola, mueve la cacerola ¡Ey! Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, mueveme la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, mueveme la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, mueveme la cacerola Pa' que no bailes sola, pa' que no bailes sola Dale mamita linda, mueveme la cacerola ¡Ey! Y mejor me voy Moviendo la cocina ¡Ey! ¡Ey!